Amado Señor te damos hoy la gloria y la honra Gracias Dios por estar en nuestro corazón Señor Por llenarnos hoy de tu paz, por traer libertad a nuestras vidas Señor Gracias Padre Santo porque tienes el control sobre todo a nuestra vida Señor Porque hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser ante ti Señor Y hoy queremos alabarte y adorarte Señor Muchas gracias Dios porque hoy podemos abrir nuestra boca para que tu la llenes con tu palabra Gracias Dios porque hoy podemos disponer nuestra mente para estar atenta A tu voz Gracias Dios porque con todo nuestro corazón nos postramos delante de ti Sabiendo que de ti viene la sabiduría, que de ti viene lo más espectacular Porque todo lo bueno viene de ti Señor Gracias Dios porque tienes un propósito para cada uno de nosotros Porque tienes un propósito para esta iglesia Porque tienes un propósito para nuestros labios Gracias Dios porque tienes un propósito al sembrarnos en este lugar Señor Gracias amado Dios Gracias precioso Rey Gracias Dios por nuestro corazón Gracias porque podemos clamar a ti Gracias por tu respuesta Gracias a ti sea la gloria, a ti sea la honra Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Bien? Ok, ¿cuántos de ustedes vinieron hace ocho días? Uy, se nos desapareció parte del coro ¿Cuántos hay del equipo uno? Bien Entonces el equipo uno está representado ¿Y cuántos hay del equipo dos? Bien, también tenemos del equipo dos ¿Cuántos hay del equipo tres? Sara eres del equipo tres Bien ¿Cuántos hay del equipo cuatro? ¿Del cinco? Daniela Uy, ustedes están Del equipo seis Bien, del seis Del equipo siete Y del ocho Bien, les voy a contar a quienes no vinieron En qué Porque estamos en estos grupos Hace ocho días Empezamos el taller de oración correspondiente A estas dos semanas ¿Sí? Y Estábamos hablando acerca de un tema Principal ¿Quién me ayuda a los que vino? ¿Cuál era el tema principal? La oración Y la respuesta de Dios ¿Cierto? Entonces hablábamos de oraciones Contestadas Al iniciar Al iniciar Hace ocho días Leíamos el Salmo 138 Y de ese Salmo 138 Habíamos concluido Tres palabras Tres conceptos importantes Que íbamos a usar ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres palabras? Corazón Corazón, clamor Y propósito Y propósito ¿Cierto? Y hablábamos de tener Como iglesia Un corazón Dispuesto ante el Señor ¿Sí? Y que como iglesia También Clamábamos Y clamaríamos Y en el Salmo 138 Dice que cuando clamamos ¿Qué pasa? Dios Responde Y también Dice en el Salmo 138 Que Jehová Cumplirá Su propósito En nosotros Y Y creo que estamos De acuerdo En decir esta mañana Que Dios Cumple su propósito En esta Su iglesia ¿Amén? Amén Dividimos el grupo Toda la iglesia En ocho En ocho Equipos ¿Cuál era el propósito De esos equipos? Josué ¿Te acuerdas? Yo les di A cada equipo Una Una reseña Bíblica ¿Sí? Sobre la cual Estudiamos Hace ocho días La La revisamos Y Quedó una tarea ¿Sí? Una tarea A ver ¿Quién me recuerda La tarea? Daniela ¿Te acuerdas de la tarea? No En general ¿Cuál era la tarea? Teníamos que orar Y pedirle a Dios Una respuesta Para venir acá Y exponerla Frente a la iglesia Ok Más o menos Si bien Está bien Cada una de las De las citas Que tenía Cada equipo Correspondía A un ejemplo De oración En la Biblia ¿Sí? Y ese ejemplo De oración Tenía una característica Y es que Dios Responde ¿Sí? Entonces Cada equipo Hoy nos va Nos va a compartir Esa oración Que se estudió ¿Sí? ¿Cuál fue esa petición De alguien en la Biblia? ¿Y qué respondió Dios? Esa es la primera parte De cada equipo ¿Listo? La segunda parte Tiene que ver Con unas preguntas Con unas preguntas De reflexión Que estaban Que estaban En cada equipo ¿Sí? Entonces Cada equipo También nos va A dar Un concepto Clave Acerca de De esas preguntas No nos vamos A demorar mucho ahí La última pregunta De cada equipo ¿Cuál era? ¿Recuerdan? No escuché No escuché Pero había una pregunta Clave e importante Que todos los equipos Tenían que hacer ¿Qué tiene que ver Con el eje central De estos talleres De tres meses? Orar ¿Sí? Cada equipo Tiene un Una Una meta de oración Por decirlo de alguna manera Una petición Entonces cuando pasa Ese equipo acá Como es un taller De oración ¿Qué debemos hacer En un taller de oración? Orar Por ejemplo Me acuerdo que el primer Equipo El grupo uno Tiene una oración De intercesión ¿Por quiénes? Por los que no conocen A Jesús ¿Sí? Entonces cuando pase El equipo uno Nos va a mostrar Acerca de De lo que Dios Nos ha venido hablando Desde la semana pasada Y nos va a dirigir En oración A toda la iglesia Por Aquellas personas Que no conocen Al Señor Y así lo vamos a hacer Por cada uno De los equipos Como les dije Hace ocho días La palabra hoy Como siempre Es de Dios ¿Cierto? ¿A través de quiénes? De nosotros Entonces todos los que vamos A pasar aquí al frente Vamos a estar Hablando De parte del Señor ¿Sí? Quienes no Vinieron hace ocho días No se preocupe Porque usted va a tener La oportunidad De orar con nosotros Cuando cada equipo Nos dirija En esa petición De oración Porque va a escuchar La palabra de Dios Que nos ha venido hablando Desde hace ocho días ¿Sí? Y se va a integrar A todo lo que vamos a hacer Como iglesia ¿Bien? Y pues vamos a Vamos a apoyarnos Entre todos Empecemos entonces Entonces yo les Yo les invito A que A que Lo que pasa es que Como no están Todos los equipos Completos Había una condición Al arranque Y era que Todo el equipo Pasaba al frente Entonces voy a ir Llamándolos Y el equipo Se va a integrar Aquí al frente De una vez No vamos a dar tiempo Para 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 nada más Sino de una vez Eso hace ocho días Quedó casi que listo ¿Bien? Entonces vamos con el equipo Uno Por favor el equipo Uno aquí adelante Aquí veo alguna Aquí está Juan Carlos Está Josué ¿Quiénes más Son del equipo Uno? Juan Carlos me venía Diciendo Yo oré mucho Esta semana Oré mucho Esta semana Y Dios Me respondió Decía Juan Carlos Esta semana Así que Dios responde Amén Dios responde Amén Les recuerdo Que no tenemos Mucho tiempo Si vamos a Vamos a hacerlo Si yo veo Que se están demorando Los apresuro Para que oremos Me interesa Mucho Que podamos orar Por cada una De las cosas Que vimos En las citas Entonces les ruego El favor Que inicien Con la cita La cita principal Vamos a leer Todas las citas La cita principal Y un resumen De las citas Bueno Entonces Janet Va a explicar La pregunta ¿Cómo es nuestra Oración hoy Por los que aún No conocen Al Señor? Y ¿Cuál es la respuesta De Dios? Acerca de todo Lo que dice Yo voy a explicar Un resumen De las citas Y Dallis va a explicar Cuál es la oración De Pablo Por la iglesia Y qué importancia Tiene para nosotros Hoy Y vamos a explicar Qué fue lo que el Señor Nos habló ¿Listo? Entonces Inicio yo con la Con el resumen De las citas En Génesis 18 Estaba Abraham Negociando con el Señor Génesis 18 23 al 33 Y Abraham Dios le dice Que va a destruir Sodoma y Gomorra Pero Abraham Le dice que Si hay justos Si hay 50 justos Pues que no la destruya Pero entonces El Señor dice Bueno no la destruyo Entonces Abraham Empieza a negociar Con el Señor Y le dice Que si son 30 Y hasta que llega a 10 Entonces Ese es un ejemplo De cómo interceder Por un pueblo Como por unas Personas que amamos nosotros Y en Efesios 3 14 al 21 Es la oración Que hace Pablo Y es pedir Para que El amor del Señor Sea revelado A la iglesia Para que la iglesia Pueda conocer La longitud Y la plenitud Del amor de Dios Si nosotros Nosotros como iglesia Tenemos Claro cuál es la autoridad En Cristo que tenemos Podemos ir a amar A los demás Y podemos mostrar Quién es Jesús Entonces veíamos Que eso se relacionaba Con la oración intercesora Entonces La primera pregunta es ¿Cómo es nuestra oración Hoy? Por los que aún No conocen del Señor Y cuál es la respuesta Del Señor En el grupo Estábamos dando Ejemplos De cómo era nuestra oración De acuerdo a nuestras Experiencias personales ¿Sí? Entonces Yo les comentaba A los del grupo Que mi oración En específico Del Señor Me podía aclamar Y si era necesario Tirarme al piso Interceder por ellos Llorar Yo sentía Cosas diferentes ¿Sí? El Señor A veces me pone A aclamar Con dolores De parto Por alguien Y empiezo A gritar A gemir Y yo veo La respuesta Del Señor ¿Cómo? Cuando esa persona Luego se acerca A los pies Del Señor Y eso lo hemos visto En nuestra propia familia Cuando Dios pone Una persona En especial En nosotros Y empezamos A aclamar Porque está Apartada De Él ¿Sí? Pero siempre Siempre vamos A ver la respuesta Del Señor No importa Cuando nos demoremos En esa intercesión Por esas personas Que necesitan Dios pone Ese sentir En nuestro En nuestra vida Y empezamos A sentir Ese dolor Que siente El Señor Por esa persona Que se está perdiendo Empezamos A sentir Esa necesidad Día y noche A aclamar En los momentos De oración O cuando uno Menos lo piensa El Señor Lo pone A uno A pensar En esa persona Y empieza A aclamar Empieza Porque está Está en peligro Empieza a aclamar Porque pueda Conocerme Entonces Vemos esa respuesta Del Señor Y más que todo En nuestra familia Lo hemos visto Gracias Amén Este La oración Por la iglesia Amén Como habló Pablo Por la iglesia En estos tiempos Tenemos que orar Cada día más Por la iglesia Por la unión Amén La unión Y la gloria Del Señor Que se manifieste Cada día En la iglesia Eso fue mi Petición Por la iglesia Amén Que sea su gloria Manifestándose Que sea Él Renovando su gloria La palabra dice Que Él conoce Nuestras necesidades Conforme su pensamiento Amén A uno Me ha abierto Nuestros labios Y ya el Señor Conoce nuestras necesidades Entonces Que sea el Espíritu Santo De Dios Llenando Y que sea el Espíritu Santo De Dios Administrando nuestra iglesia No solamente Nuestra iglesia De San Fernando Decía Era nuestra iglesia Mundial La iglesia mundial Amén Hay tantas iglesias Que están perdidas Le pongo Resume A la iglesia De Venezuela Ahora por este momento Que está pasando Hay muchas iglesias Que están vacías Solamente con los pastores Amén Pero ahí está Clamando el pueblo Y eso es lo que busca El Señor Un pueblo Con un corazón Contrito y humillado Porque dice su palabra Amén En la unión con la iglesia Vamos a pedir Vamos a estar orando Por la iglesia Vamos a estar Clamando Amén Vamos a pedir Que no se pongan Sobre sus pies Amén Para que estemos Conforme sea Amén Sobre Colombia Perdón Señor Señor Mi Dios Altísimo Amén 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 Intercedió Por ustedes Pues Juan Juan dice que oró Por ustedes Y que Dios Le dijo algo Dice que el Espíritu Santo Ha venido hoy Y Dios me dijo Que los bendijera Que les dijera A todos Que el está aquí Todos los días Pero no lo podemos ver Pero él está aquí Y él quiere levantar A la iglesia Y le dijo otra cosa Que le dijo Que si se unen Que si nos unimos Que si nos unimos En oración Él nos responde A todos En todo momento A veces está callado Pero él está oyendo A veces está callado Pero él está oyendo ¿Mateo? ¿Mateo? Le dio una palabra En Mateo Del 8 al 10 ¿Los dos capítulos cuáles? Mateo 8 y 10 Los dos capítulos Jesús Jesús sana un leproso Es el capítulo 8 La fe del centurión Jesús sana muchos enfermos También dice También dice lo que cuesta Seguir a Jesús Jesús calma la tormenta Liberación de dos Endemoniados En el capítulo 9 Habla de que Jesús Sana un paralítico Llamamiento de Mateo Le preguntan a Jesús Sobre el ayuno Dice una niña muerta Y una mujer enferma Que obviamente El Señor resucita Jesús sana A los ciegos Y a los mudos Son pocos Los obreros Y ya Amén Uno de los objetivos Primordiales De este taller Es escuchar La voz de Dios Amén Y el sentido De estar orando Como iglesia Es para que como iglesia Podamos escuchar La voz de Dios Si Acerca de la De la cita Que veíamos Con el equipo Uno Hay algo Hay algo importante Que quiero que tengamos En cuenta todos Y es que cuando Cuando Abraham Intercede por Por Sodoma Y por Gomorra Si Y en la negociación Como decía Josué Arrancó con 50 Justos Bajó hasta 10 Y Dios le dijo Si Si hay 10 Justos No va a pasar No va a pasar nada La respuesta De Dios Fue sí El problema Es que no alcanzaron No van a haber 10 Justos Ni siquiera Y las Y la ciudad Las dos ciudades Fueron Destruidas La reflexión Que quiero que hagamos Para nosotros En este momento Como iglesia Es Vamos a hacer Vamos a hacer más de 10 Porque necesitamos Ser luz Dios nos está Llamando a ser luz En medio de las tinieblas Y por eso es que Lo que hablábamos Ahora tiene que ver Con clamor Por aquellas personas Que no conocen De Jesús Amén Demo la gloria al Señor Vamos con el equipo Número 2 Equipo 2 Un clamor por libertad ¿Cierto? Clamor por libertad La honra y la gloria Es para el Señor Si ve que el Señor Usa a quien quiere Como quiere Y de la manera que quiere Juan Carlos Nos acabó de dar Una predicación ¿Si o no? La gloria es para quien? A ver Ahora nos toca a nosotros Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Jehová Que abras tus ojos Para que vean Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor de Eliseo Y luego Y luego que los sirios Descendieron Y él Oró Eliseo Y oró Eliseo A Jehová Y dijo Te ruego Que quieras Con ceguera A esta gente Y lo sirio Con ceguera Conforme la petición De Eliseo Y después Les dijo Y después Les dijo Eliseo No es este El camino Ni es esta La ciudad Seguidme Y yo Os guiaré Al hombre Que buscáis Y los guió A Samaria Y cuando llegaron A Samaria Dijo Eliseo A Jehová Abre los ojos De estos Para que vean Y Jehová Abrió Sus ojos Y miraron Y se hallaron En medio De Samaria Padre celestial Y amado Señor Nosotros venimos En un ruego Y en un clamor Pero en especial Porque nuestra confianza Esté en esta mañana En este lugar En ti Así como escuchaste La oración De Eliseo Cuando clamó Por ceguera Y cuando clamó Por la visión Padre celestial En esta mañana Nosotros queremos Clamar a ti Por la libertad De cada uno De nuestros corazones De nuestras mentes Para que nuestro País sea libre De ataduras De muerte Para que nuestro País sea libre Porque si nosotros Somos libres Señor Nosotros tenemos La libertad De predicar De ir Y decir Que tú Que tú vives Que tú eres real Que tú eres grande Que tú haces Cosas maravillosas Y sobrenaturales En nuestro En nuestro país En nuestra gente En nuestros En nuestros Amados Señor En los gobernantes Que pronto Señor Tendremos un nuevo Gobernante Un nuevo gabinete Señor Pero si no van De tu mano Señor Que será De nuestro país Si tu palabra Dice que el principio De la sabiduría Es el temor A ti Y a nosotros Nos hace falta El temor Para tener Esa dirección Solamente Tu dirección Es la que necesitamos Para que nuestros Caminos sean Enderezados Y para que nuestra Vida cada día Sea mejor Para que nuestro País sea libre De ataduras De corrupción De muerte Por nuestros Líderes Que están asesinando A diario Señor Para que tu Incercordia Sea derramada En los corazones De los malos Señor Porque ellos Son malos Porque les falta El conocimiento Tu propia palabra Dice Mi pueblo Se perdió Por falta De conocimiento Y nosotros Estamos en el Conforo Señor Empezando Por mí Muchísimas Gracias Porque tú Nos das Ese espíritu Ese reaguir De tu espíritu Santo Ese mover De tu espíritu En nosotros Para sentir El querer Y el hacer Por tu buena Voluntad Te rogamos En esta mañana Que escuchen Nuestro ruego Nuestro clamor Como escuchaste A Elías A Eliseo Para que escuches A los antiguos Hoy estás al alcance De nuestra mano Y de nuestro corazón Como antes Eres el mismo Ayer Hoy Y siempre Y como lo escuchaste A ellos Los escucharás A nosotros Padre Muchísimas Gracias Por cada uno De nuestros hermanos Que oramos Y clamamos Por nuestra Colombia Te lo rogamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora Nuestra primera cita Tenemos cinco citas La cita La que sigue Es Éxodo 23 al 25 Buenos días Iglesia Bueno Esta cita Se refiere A la oración Que levantó Israel El pueblo Israel Cuando estaba En Egipto Aconteció En estos días Que el rey De Egipto Murió Y entonces Pues los israelitas Empezaron A clamarle A Dios Porque La servidumbre Pues ya Estaban desesperados Con la servidumbre Y pues ya Querían libertad Lo primero Que ocurrió Fue que en el clamor La oración Subió a Dios Después Dios Oyó la oración Dios Se acordó Del pacto Que él había hecho Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Y Dios Los miró Y los reconoció Bueno Yo creo que cuando Tienen que suceder Todos estos pasos También es cuando Nosotros de pronto Nos hemos apartado De Dios Si el pueblo Estaba en servidumbre Y el pueblo Estaba viviendo Tantas cosas No era gratuito Era consecuencia De sus decisiones Y bueno Tuvo que pasar Todas estas cosas Porque realmente Nosotros somos hijos De Dios Y él nunca se olvida De nosotros Él siempre nos está Mirando Pero aquí dice Que él tuvo Que reconocerlo Él ya los conocía Pero el pueblo Se había apartado Tanto Que tuvo que Reconocerlo Y así muchas veces Ocurre con nosotros Que tenemos que pasar Por desiertos Y por dificultades Y por dificultades Tan grandes Y volver a acordarnos Que nosotros Tenemos un Dios Y clamar Pero él siempre 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 Cuando lo hacemos De corazón Van a subir Las oraciones A su oído A su corazón Y él siempre Nos está mirando Los que a veces No queremos Escucharlo Somos nosotros Porque él nunca Se tapa Los oídos En cambio Nosotros Nos tapamos Los ojos Los oídos El corazón Y nos alejamos Entonces Pues lo que nos dice Esta cita Es eso Dios siempre Está presto A escucharnos La oración Siempre De un corazón Contricto Y humillado Siempre va a subir Al cielo Y Dios Siempre nos va A reconocer Como sus hijos Y él siempre Pues está presto A ayudarnos Amén Nuevos predicadores En la iglesia Así ve Ahora Éxodo 3 Del 7 al 10 Éxodo 3 Del 7 al 10 ¿Quién lo tiene? Artica Dice Pero el Señor Siguió diciendo Ciertamente He visto la opresión Que sufre mi pueblo En Egipto Los he escuchado Quejarse De sus capataces Y conozco Bien sus penerios Así que he descendido Para liberarlos Del poder De los egipcios Y sacarlos De ese país Para llevarlos A una tierra buena Y espaciosa Donde abunda La leche Y la miel Me refiero Al país De los cananeos Y pitas Amorreos Fereceos Ebeos Y jebuceos Han llegado A mis oídos Los gritos Desesperados De los israelitas Y he visto también Como los oprimen Los egipcios Así que Disponte a partir Voy a enviarte A faraón Para que saques De Egipto A los israelitas Que son mi pueblo Entonces Es una Cita Tres Siete Siete Al diez Son tres citas Que el señor Tiene acá Enseñándonos Cuando el enemigo Quiere oprimir A su pueblo Cuando el enemigo Quiere venir A dañar nuestra vida Cuando el enemigo Quiere poner Alrededor Nuestro Cosas Para Dividir Nuestra Relación Con Dios Entonces Cuando nosotros Clamamos Estamos Con nuestros Oídos Espirituales Prestos A estas Situaciones Y queremos Escuchar La voz De Dios Él está Mirando Lo que el enemigo Quiere venir A traer A nuestra Vida Quiere destruirnos Pero el señor Está para libertarnos Para Destruir la opresión Que el enemigo Quiere traer Sobre nosotros Pero nosotros Nos disponemos Para escuchar Esa voz De Dios Y decirle Señora Que estamos Y él escucha Y él envía Señor A nosotros Sus ángeles Su palabra Su espíritu Su hijo Para darnos La libertad Y darnos Esas bendiciones Que nosotros Tenemos Delante De él En nuestra Devocional En nuestra En nuestra Vida diaria En nuestro Caminar Diario Con él Entonces El señor Siempre quiere Estar ahí Con nosotros Para libertarnos Para darnos Las bendiciones Que él ha prometido Entonces Vamos a orar Señor En esta mañana Dios Queremos dar Muchas gracias Señor Porque no importa Dios Lo que esté sucediendo Alrededor de nosotros Padre No importa Lo que esté pasando Señor Tú siempre estás Con tus ojos Puestos en nosotros Señor Y tú has visto Señor Que el enemigo Quiere maltratarnos Quiere dañarnos Quiere matarnos Quiere destruirnos Quiere alejarnos De ti Señor Pero hoy Dios En el nombre de Jesús Y con el poder De tu Espíritu Santo Señor Tú nos has venido Tú has venido A darnos Y a traernos Libertad Señor Tú has venido Señor A traernos La santidad Tuya Señor A nuestras vidas Señor Y por eso Dios Hoy clamamos Señor Desde el fondo De nuestro corazón Y te damos Gracias Señor Por esa Por esa libertad Que tú diste Señor A través de tu hijo En la cruz Señor Gracias te doy Señor Te alabamos Señor En esta mañana Te adoramos Señor Te honramos Y te glorificamos Señor Porque tú eres Nuestro libertador Eres nuestro sanador Eres el que has venido Señor A traer sanidad A nuestras vidas A nuestros hogares A nuestro país Señor Muchas gracias Señor Porque tú Señor Tienes ricas Y abundantes bendiciones Para cada uno de nosotros Y para todos aquellos Señor Que quieran acercarse A la cruz de Jesús A tener esa libertad Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Jesús Éxodo 4 ¿Lo tiene mi hermana Marisa? 4 30 y 31 Por eso Éxodo 4 30 y 31 Bueno esta cita Nos dice así Y habló Aarón Acerca de todas las cosas Que Jehová Había dicho A Moisés E hizo Las señales Delante de los ojos Del pueblo Y el pueblo Creyó Y oyendo A Jehová Había Visitado A los hijos De Israel Y que Habían visto Su aflicción Y se inclinaron Y adoraron La reflexión De esta cita Lo que Dios pone En mi corazón Es Que nosotros Debemos Primero que todo Tener un corazón Limpio Y pedir a Dios Con todo el corazón Con toda la devoción Para que Dios Sea orando En cada uno De nosotros Pero también Como iglesia El Señor Nos está invitando A que todos juntos Tengamos un clamor Hacia Él Pero con el corazón Limpio Que todos Seamos uno solo No que todos Estemos dispersos Como estamos En la iglesia Que todos Nos Unamos Y pidamos A Dios Con sinceridad Porque Él Va a ser Realidad El propósito Que tiene Con esta iglesia Con cada uno De nosotros Pero si Estamos dispersos El Señor No nos va a escuchar Él nos pide Que unamos Nuestros esfuerzos Nuestro clamor Con un corazón Limpio y sincero Hacia Él Para que el propósito Que Él tiene Con esta iglesia Sea una realidad Amén Ahora Éxodo 12 Dice Y aconteció Que a la medianoche Jehová Hirió a todo primogénito En la tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se sentaba Sobre su trono Hasta el primogénito Del Gautivo Que estaba en la cárcel Y todo primogénito De los animales Y se levantó Aquella noche Faraón Él Y todos sus siervos Y todos los egipcios Y hubo un gran clamor En Egipto Porque no había casa Donde no hubiese muerto Dios a mí Me mostró Pues le pedí Primero sabiduría Porque no lo entendía Muy bien Y como que Me mostró Que siempre tenemos Que ser fieles En la oración Darle gracias Por todo Así tengamos Dificultades Ante cualquier situación Debemos ser fieles Y darle gracias Por cualquier motivo Que nos dé O cualquier circunstancia Que se nos pasen La gloria es para el Señor Vemos que Cuando nosotros Nos disponemos El Espíritu Santo Habla por nosotros Amén La última cita es Éxodo 14 De el 11 Al 13 Y aquí habla De una Manera en que El Señor Obra ¿Ustedes creen Que el Señor Nos escucha? El Señor Obra El Señor A pesar de que Nosotros somos Infieles A pesar de que Que no obedecemos A pesar de que Pecamos Él está ahí Dispuesto para Nosotros Amén Y Él quiere Como han dicho Todos Es que Como iglesia Así como Él Cogió al pueblo De Israel Lo sacó de Egipto Que eso es lo que Dice esta cita Lo sacó de Egipto Por Amor Al pueblo De Egipto Y por amor Al nombre De Él Y hoy El Señor En esta mañana Nos quiere Decir a nosotros Que Como el pueblo De Israel Hemos pasado Tempestades Hemos tenido Tormentas Hemos tenido Problemas Hemos tenido Dificultades Muchas veces No nos hemos Puesto de acuerdo Los unos Con los otros Pero Dios Hasta este momento Esta iglesia La ha Mantenido Y la ha Sostenido Amén Por Amor De su nombre Y por amor De cada uno De nosotros En el En el Versículo De De Éxodo 14 El versículo 15 dice Entonces Entonces Jehová dijo A Moisés Por Que Clamas A mí Di A los hijos De Israel Que marchen Por ¿Qué? Porque Que clamaron Que clamaron Y el señor Escuchó Y Los sacó De Egipto Y hoy Hoy el señor A la iglesia De San Fernando Quiere darle libertad Una libertad Muy grande Una libertad Para poder honrar Y glorificar El nombre De él Y para que Nuestros hogares Sean mejores Para la honra Y la gloria De él Entonces Mis amados Yo los animo Que sigamos unidos Que estos talleres Que hemos hecho Es Algo que Dios Puso en el corazón Del pastor Para que todos Nos unamos Para que verdaderamente Dejemos de mirar Al hermano Mal Dejemos de criticar Dejemos el chisme Dejemos la murmuración Y pongamos la mirada En el autor Y consumador De la fe Que es El señor Amén Muchas gracias Hemos visto De la gloria a Dios De la gloria a Dios Hemos visto Dos Los dos primeros grupos Y son Y son Dos claves De lo que Dios Quiere hacer en nosotros ¿Cuál fue El motivo Del primer grupo? Oración ¿Por quiénes? Por los que no Conocen a Jesús Por los que no Conocen al Señor Pero para que Eso pase Verdaderamente Debemos ser libres ¿Sí? Y por eso Ahora estábamos Clamando por libertad El pueblo Clamó a Dios Por libertad ¿Sí? Y Dios Les dio la libertad Envió a Moisés Y ellos salieron De Egipto Pero a medida Que salían Se encontraron Con dificultades Se encontraron Con problemas Y cada vez Que venían Los problemas El pueblo Decía Ah Pero para qué Nos sacaron De allá Y alguna vez Le dijeron A Moisés Pero nos hubieran Dejado en Egipto Al menos allá Teníamos que comer Pensaban Que aún Estaban cautivos Aunque Dios Ya había dicho Que eran libres Pero había Que esforzarse De todas maneras ¿Sí? Si nosotros Queremos Impactar Definitivamente Dios Quiere que lo hagamos Pero nos Corresponde Pagar un precio No podemos decir Que porque vengan Dificultades Entonces es que Ya no Dios no nos escuchó Dios si nos está Hablando ¿Sí? Y Dios quiere Que hagamos Una tarea Pero Necesita Que estemos Comprometidos Por eso Estamos orando Por aquellos Que no conocen Del Señor Jesús Y por libertad Grupo Número Tres ¿Lo dejaron Solo pastor? No puede ser Grupo Tres Sarita Mi hija También Es del Grupo Tres Pero Está Arriba Llamando A Fanny Que También Es del Grupo Tres Pero Está Con Los Niños Entonces Ya Viene Y mi Hermana Elisa ¿Dónde Está Ella? ¿Huyó? Bueno Bien Pero yo Les puedo Ir dando Un anticipo ¿Les parece Bien o No? Bueno El Grupo Tres Tuvo La Parte Del Trabajo Que Nos Corresponde Dice Que Nosotros Ante Todo Debemos Estar Confiados En En El Señor Ok Confiados En El Señor Y Pidiendo Que Le Pedimos Nosotros Al Señor Además De Bendiciones Cuando Uno Ora Al Señor Cuando Tiene Que Tomar Una Decisión Está Orando ¿Por qué? Sabiduría Muy Bien Dirección Y Ese Era Justamente El Tema Que Nos Tocaba Nos Dirección Entonces Vengan Equipo Tranquilos Vengan Tranquilos Háganse Aquí A mi Ladito Por Favor Sarita Fanny Ok Entonces La Primera Pregunta Que Se Nos Hacía Sarita Te Llevaste Mi Papel La Primera Pregunta Que Se Nos Hacía Es Si Nosotros Estamos Poniendo En La Presencia Del Señor Cada Una De Las Decisiones Que Nosotros Debemos Tomar Si Es Decir Antes No Por Supuesto Porque Nosotros Hemos Muy Dados A Tomar Decisiones Y Después Decirle Al Señor Que Las Bendiga Ya Después De Que Hemos Tomado La Decisión Y A veces Cuando Ni Siquiera Hacemos Eso Entonces No Nos Va Bien No Obtenemos El Resultado Que Queremos Y Adivinen De Quien La Culpa De Dios No Lo Consultamos Pero Si Lo Culpamos Cierto Entonces Las citas Que Se Nos Dieron Inicialmente Era Están En Primera De Samuel En Segunda De Samuel Y Habla Justamente Del Rey David Que Saben Ustedes Que Fue Siempre Una Persona Que Consultó La Voluntad Del Señor Yo Le Voy a pedir A Zadita Si Me Haces El Favor Primera De Samuel Capítulo Treinta Verso Ocho Y Fanny Por Favor Segunda De Samuel Verso Capítulo Dos Verso Uno A Nuestro Equipo También Tiene Forma Parte William Sánchez Pero Por Alguna Razón Tuvo Que Ausentarse Pero Él Hizo La Tarea No Se Precupe Y Elisa De Ospina Pero No Sé Qué Paso De Estar Con Los Niños O Qué Cómo Ok Muy Bien Con Toda Seguridad Donde Quiera Que Este Está Cumpliéndole Una Función Al Señor Ok Entonces Por Favor Sarita Capítulo Treinta Verso Ocho Ok Muy Muy Bien Entonces Antes De Actuar Pidió La Dirección Del Señor Y El Señor Le Respondió O No Le Respondió Ok Fanny Que Tienes Para Decirnos Ahí En Tu Cita Segunda De Samuel Capítulo Dos Verso Uno Ok Muy Bien Entonces Vemos Claro Que Cuando Le Preguntamos Al Señor El Señor Responde Que No Sea Lo Que Me Decía Alguien El Otro Día Que Es Que La Biblia Es Una Cosa Pero Que Ya Hoy Es Totalmente Distinto Eso Es Querer Uno Vivir Engañado Porque Si El Señor Hoy No Responde Entonces En vano Estamos Orando ¿No Cierto? Si Es Cierto O No El Señor Responde Ah Bueno Me Parece Bien Ok Perfecto Entonces La Primera Pregunta Que Se Nos Hacía El Grupo Es ¿Cómo Es Mi Confianza Con Dios? Creo Que Hubo Unanimidad En La Respuesta Nuestra Confianza En El Señor Es Como Una Montaña Rusa Sube Y Baja Sube Y Baja Y No Por El Señor Sino Por Nosotros Sino Por Nosotros Entonces El Señor Siempre Nos Responde Pero Nosotros No Siempre Estamos Dispuestos A Buscar Entonces Dice El Salmo 145 Que El Señor Está Dispuesto Y Cercano A Los Que Le Buscan Pero De Una Manera Particular A Los Que Le Buscan En Verdad De Verdad De Verdad Que Es Que Cuando Le Busca Tiene Certeza Absoluta Que Le Va A Hallar Que Dios Le Va A Hallar Y Justamente Eso Nos Nos Dio Una De Las Características De Dios Dios Es Cercano Ya Ahorita Las Vamos A Ver Aquí El Siguiente Punto Nos Dice Como Grupos Traigan Ocho Características Que Dios Que Podemos Disfrutar Al Estar Cerca De Él Yo Le Voy A Pedir A Fanny Y A Sarita Que Están Aquí Conmigo Que Por favor Las Lea Aquí Están En Este Papelito Cuatro Y Cuatro Por favor La Fidelidad De Dios Que Es Amoroso Es Nuestro Salvador Y Aquí Entiendo Pastor Ah Es Justo Tu Justicia Es Justo Misericordioso Cercano Cien Estas Son Las Primeras Cuatro Salvador Salvador Amoroso Galardonador Y Oidor Yo No Creí Que Tuviera Una Letra Tan Patoja Oiga Yo Si Sé Que Yo Tengo Letra Prescolar Eso Si Lo Sabido Siempre Legible Bueno Bien Entonces Ahí Tenemos Ocho Características Aquí Están Entonces Está contestado Este Punto Ustedes Se han Sentido A Dios Así Dios Es Cercano O No Para Los Que Le Buscan De Qué Manera Camin Con Un Corazón Desesperado Muy Bien En Espíritu Y En Verdad De Que Otra Forma Misericordioso Misericordioso Sí señor Eso es cierto Aquí está ¿Está en nuestra lista Misericordioso? Ok Bueno Muy bien ¿Qué Importancia Tiene Para Nosotros Consultar A Dios En Nuestra Decisión Buenos Días Bueno La Importancia Que Tiene Para Mí Y Para Todos Nosotros Es Que Cuando Consultamos A Dios Vamos Confiados Confiados De Que De Obtener La Victoria No En El Tiempo De Nosotros Sino En El Tiempo De Dios Pues A Mí Yo Creo Que A Todos Nos Pasará Igual O No Sé Si Es A Mí Sola Pero Yo Quisiera Que El Señor Me Contestara Ya Y A veces Cuando Cuando Derramo Mi Corazón Al Señor Yo Le Digo Señor Yo Necesito Ver La Respuesta Necesito Ahora Señor Yo No Se Cuando Me La Darás Pero Dame La Paciencia Para Esperar Ese Tiempo Pero A veces Se Me Hace Eterno Uy Dios Mío Pero Sé Que El Señor Siempre Tiene El Control De Todo Y De Pronto No Se Lo Da Uno En El momento Que Usted Lo Está Pidiendo Porque Él Nos Conoce Y Sabe Que No Estamos Preparados Para Recibir Esa Esa Respuesta Así Tan Inmediata Entonces Nos Tiene Que Ir Preparando Pero Realmente Cuando Nosotros Vamos A Él Estamos Seguros Y Cuando Confiamos Como Los Niños Cuando Confían En Sus Papás Él Confía Él No Sabe Si Usted Tiene Plata Si Le Pide Algo Él No Va A Ponerse A Pensar ¿Será Que Mi Papá Si Tiene Para Me Comer No Él Simplemente Dice Papi Tengo Hambre Así Nosotros Debemos Ser Cuando Vayamos A Los Brazos Del Señor No Nos Pongamos A Decir ¿Será Que Lo Merezco? Claro Que Lo Merece Porque Usted Es Su Hijo Si Usted Es Su Hijo Usted Lo Merece No Porque Nosotros Hayamos Hecho Algo Sino Por Su Gracia Por Su Amor Y Su Inmensa Misericordia Y Quiero Pues Aquí Que Me Regalen Un Confianza Con Mis Reyes Bueno Ayer Me Encontré Con Una Compañera De Trabajo Que Hacía Cinco Años Que No Nos Veíamos Araceli Se Llamó Ella Entonces ¿Qué Hubo? ¿Qué Más? Bueno Yo Venía Cargada Con Media Arroba Y Arena Para Hacer Unas Reparaciones Locativas Que Yo Trabajé Como Ocho Con Ella Pero Pues Uno Yo La Veía Muy Tranquila Y Uno Dice Pues Todo Está Bien Siempre La Admiramos Porque Es Una Persona Muy Tranquila Y Su Hogar Es Un Hogar Muy Bonito Pero Realmente Es Una Persona Que Está Muy Lastimada De Tiempo Atrás Por Sus Padres Entonces Ayer Nos Pusimos A Conversar Y Le Dije Yo Le Pregunté Por Ellos Dijo Todavía Vive Y Yo Le Dije ¿Y Cuántos Años Tiene? Dijo El Anciano Tiene 92 Y Yo Le Dije Oye Araceli ¿Cómo Así Que El Anciano? Empezó A Contarme Una Persona Que Viene Lastimada Desde Su Niñez De Su Papá Y De Su Mamá Nunca Recibió Una Palabra De Cariño Mi Amor Como A A Palabras Vulgares Grosseras De Lo Peor Entonces Ella Está Muy Lastimada Y Empezamos Ella Pudo Abrir Su Corazón A Pensar De Que Yo Traje Ocho Años Con Ella Ella Nunca Me Lo Comentó Y Ayer En La Calle Ahí Yo Con Mi Arena Y Mi Cemento Y Ella Con Su Perrito Me Pudo Decir Fanny Yo Tengo Mucho Dolor Yo No He Podido Tengo Que Hacerme Cargo De Ellos Y Yo No Puedo Yo No Los He Podido Perdonar Entonces Le Dije Araceli Tranquila Le Dije Dios No Nos Da Mal De Lo Que Podemos Cargar Le Dije Si Para Usted Eso Es Una Carga Dije ¿Quieres Oremos? Y Ella Me Pero Pero El Señor Fue Lindo Porque Ya Cuando Nos Desveñamos Me Dijo Gracias Fanny Gracias Porque Era Lo Que Yo Necesitaba Escuchar Entonces Podemos Ver Ahí La Bondad Y La Misericordia Del Señor La Gloria Dos Minutos Ezequiel Que Perdón Si Dice Así Estará En Medio De Ellos Mi Tabernáculo Y Seré A Ellos Por Dios Y Ellos Me Serán Por Pueblo Estamos A 27 Perdón 36 Si yo leí Fue El 26 Ah No Ese Es 26 Bendito Bendito Y Soberano Dios Gracias Gracias Padre De la Gloria Por Tu Amor Infinito Hacia Cada Uno De Nosotros Delante De Ti Señor Nos Colocamos Y Te Pedimos Padre Para Que Seas Tú Ministrando Nuestras Vidas Cada Día Que Cada Día Señor Sintamos Esa Necesidad De Buscar Tu Rostro Señor Cada Día Sintamos Tu Compañía Señor Tú Eres Un Dios De Amor Y De Bondad Padre Te Gracias Por Cada Uno De Mis Hermanos Señor Tú Conoces Cada Necesidad Padre Santo Porque Sé Que Cada Uno Viene Con Una Necesidad Y Yo Te Ruego Señor Que Seas Tú Padre Santo Tomando Esa Necesidad En Tus Manos Señor Y Que Cada Día Nos Podamos Abandonar En Padre Sabemos Señor Que Tú Traes La Respuesta En Tu Tiempo No En El Nuestro Enséñanos Señor A Esperar Y A Confiar En Ti Padre Te Alabo Señor Y Te Bendigo En El Nombre del Padre Con El Poder Del Hijo Y La Unción Del Santo Espíritu De Dios Amén La vida Nos da nosotros Ejemplo Y El Señor Nos Responde Ustedes No Tienen Por Que Saber Pero Hay Personas Que Pertenecen Al Grupo De Juan Carlos No Se Juan Carlos Hace Ocho Días En Que Grupo Estaban En El Uno Ustedes Dirán Si Estoy Mintiendo O No Estoy Mintiendo Pero Hoy Hace Ocho Días Él Pidió Oración Porque Él Sentía Que Dios No Le Oía Cierto O No Cierto Y Ustedes Ya Lo Oyeron Hoy Dando Testimonio Justamente Hoy Hace Ocho Días Pedía Eso Que Por Favor Oraran Por Él Porque Quería Que Dios Le Escucharon Y Hoy Da Testimonio De Lo Que Dios Le Dijo Si Ven Yo Quiero Por Favor Que Lean En Proverbios El Capítulo Dieciséis Los Versos Del Uno Al Tres Ya Un Minuto Por Favor Ya Termino Ya Termino Que Pena Tan Horrible Dieciséis Dieciséis Porque Yo Sé Que Le Estoy Quitando Tiempo Al Siguiente Número Al Siguiente Grupo Dice Así Del Son Las Disposiciones Del Corazón Mas De Jehová Es La Respuesta De La Lengua Todos Los Caminos Del Hombre Son Limpios En Su Propia Opinión Pero Jehová Pesa Los Espíritus Encomienda A Jehová Tus Obras Y Tus Pensamientos Serán Afirmados Ahí Está Termino Con Esto En La Semana Que Recién Termina Hay Una Pareja Que Está Recibiendo Un Discipulado Tienen Deseos De Matrimonio Y Estamos Haciendo Un Devocional Con Ellos Y Un Prematrimonial Y Justamente En Esta Semana Ella Me Decía Pastor Yo Quiero Darle Gracias Porque Quiero Decirle Que Yo No Tenía La Menor Idea De Cuál Era Mi Role En La Casa Quiero Decirle Que Yo Tengo Un Perrito Y Si El Perrito Se Poseaba Tres Veces Al Día Dentro De La Casa Cuando Llegaba Mi Marío A Las Ocho De La Noche Tenía Que Llegar A Limpiar Porque A mí No Me Provocaba Hacerlo Porque Yo Estaba Convencido Que Yo Era Una Reina Convencía Que Yo Era Reina Y Que Él Me Tenía Que Servir De Modo Pues Que Entendió Su Role Y Quiero Decirles Con Esto Que Hoy Con Esta Charla Estamos Cerrando El Ciclo De Oración No Quiere Decir Que No Volvan A Orar No Ni Mucho Menos Sino Que Esperamos Que Hayan Quedado Empoderados De La Oración Y Comenzamos Justamente Un Tema Acerca De Los Roles De Cada Uno De Los Miembros De La Familia Con Eso Comenzamos Dentro De Ocho Días Muchas Gracias Gracias Pastor El Equipo Cuatro Les Ruego Ser Concisos Y Para Que Nos Rinda Entonces Vamos A Hacer Algo Pueden Leer La Cita Principal Si hay Más Citas Ustedes Las Pueden Resumir Para Que Todos Entendamos De Qué Se Trata Y Podamos Profundizar En La Parte Final De Las De Las Preguntas ¿Vale? Buenos días A Nosotros Nos Correspondió La Oración Y La Unidad De La Iglesia El Orar En Unidad Protección Y Libertad Entonces La Cita Que Nos Daban Era Hechos 12 Del 5 Al 11 En Donde Habla Cuando Encarcelan A Pedro Por Hablar De Evangelio Y El Señor Envía Un Ángel Y El Ángel Pues Le Dice Que Que Se Levante Que Sus Cadenas Se Rompieron Y Efectivamente Así Fue Y Salen Por Toda La Puerta Principal De Libro Ellos 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 Quedan Como Asombrados Y Alguien Le Abre Es Literal Como Alguien Le Abre La Puerta No Cree Y Se La Cierra En La Cara Y Sale A Correr Como Alguien Está En La Puerta Como Es Pedro Pero Todos Como No Chismosa O sea No Puede Estar Pasando Sabía Como Un Poco Incredulidad En Sus Oraciones Porque Aunque Lo Veían Ahí En La Puerta No Creían Que En Verdad Estuviera Pasando Y Bueno El Señor También Me Llevaba A Juan 17 El Versículo 21 Y 22 En La Palabra De Dios Para Todos Dice Te Pido Que Cuando Jesús Hora Por Sus Disípulos Y Te Pido Que Se Mantengan Unidos Entre Ellos Y Que Así Como Tú Y Yo Estamos Unidos Ellos Se Mantengan Unidos Los Unos A Los Otros Así La Gente De Este Mundo Verá Y Creerá Que Tú Me Enviaste Yo Les He Dado A Mis Seguidores El Mismo Poder Que Tú Me Diste Con El Propósito De Que Se Mantengan Unidos Y Para Esto Deberán Permanecer Unidos A Mi Como Yo Estoy Unido A Ti Así La Unidad Entre Ellos Será Perfecta Y Los De Este Mundo Entenderán Que Tú Me Enviaste Y Que Los Amas Tanto Como Me Amas Y Pues Ya Eso Fue Lo Que Me Habló El Señor Esta Semana Y El Resumen De La Cita Que Nos Toca Bueno Aquí Dice Enumere Tres Razones Por Las Cuales Debemos Orar En Comunidad Buenos Días Dice La Primera Porque Dios Nos Manda La Segunda Donde Hay Dos O Tres Está Dios Aquí Con Nosotros La Tercera Dando Gracias A Dios Por El Amor Y Por Todo Lo Que Nos Da Sobre Todo Por La Sabiduría Cuando Yo Estaba Leyendo Aquí Primera De Hechos Que Dice La Hermana Sobre Pedro Que Estaba En La Cárcel Inmediatamente Se Le Reflejó Cuando Yo Estuve En La Por Mí Y Sobre Todo El Pastor Mario Entonces Yo Oraba Allí Me Me Inclinaba Dios Todo El Tiempo Estaba Orando Y Pidiéndole A Él Y En Tres Días Salí Realmente Fue La Hora De Mi Dios Porque Cuando Estábamos Allí Estábamos Almorzando Y De Pronto Me Llamaron Por El Altavoz Que Me Presentara En La Oficina Y A La Otra Muchacha Que Estaba Conmigo Ahí También Nos Llamaron Y Inmediatamente Pues Salimos Fuimos Y Era La Salida Que Salía Pero No Nos Dijeron Por Qué Nada Nada Si Ya Salgan Entonces Ahí mismo Pues Subimos Entregamos Todo Y En El Tiempo Que Estuve Allí Yo Estuve Compartiendo La Palabra De Dios Con Ella Y Realmente Fue Algo Que Lo Viví Entonces Inmediatamente Se me Reflejó Lo De Pedro El Señor Llamó Llevó Al ángel Allí A la Cárcel Lo Contaba La Hermana Y Él Salió Cuando Estaba Allí No Le Creían Los No Le Creían Los Apóstoles Cuando Llegó Allí A Golpear A la Puerta Lo Lo Mismo Pasaba Aquí Con Mis Hermanas No Creían Que En Tres Días Yo Había Salido Allí De La Cárcel Con Ese Problema Tan Grande Que Me Pasó Bueno Ahí Tengo Bueno Efesios Hechos 12 1 1 15 Y El Otro Es Cuando Dice Sed Pacientes Y Orad Santiago 5 Santiago 5 15 16 Dice Y la Oración De Fe Salvará Al Enfermo Y El Señor Levantará Y Si Hubiere Cometido Pecado Les Serán Perdonados Confesados Vuestras Ofensas Unos A Otros Y Orad Unos Por Otros Para Que Seáis Sanados La Oración Eficaz Del Justo Puede Mucho Entonces El Señor Nos Manda Que Oremos Unos Por Otros Y La Otra Es Colos Primera Colos 3 9 Y Dice Primera Colos 3 Dice Siempre Orando Por Vosotros Damos Gracias A Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Y Y el 9 Dice Por Lo Cual También Nosotros Desde el Día Que Lo Oímos Nosotros Desde el Día Que Lo Oímos No No Césamos De orar Por Vosotros Y De Pedir Que Seáis Llenos De Conocimiento Y De La Voluntad En Toda Sabiduría E Inteligencia Espiritual Entonces El Señor Nos Enseña Que Oremos Unos Por Otros Y Especialmente Que Pidamos Sabiduría Y Tengamos De Paciencia De Que El Señor Nos Va A Responder Muy Buenos días A Mí Me Tocó La Pregunta ¿Cuál Fue La Respuesta De La Oración De La Libertad De Pedro La La Respuesta De La Libertad De Pedro Fue La Confianza De La Fe Que Él Tuvo Ante Dios También Cuando Lo Sacó Materialmente De La Cárcel Y Ahora Cuando El Ángel Lo Ayudó A Él A Liberarlo A Libertarlo Y A Nosotros Nos Ha Sacado Espiritualmente En El Pecado Pero Somos También Libres Por La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Vale También Estuvimos Orando Por Nuestra Iglesia Decía Que Como Grupo Oramos Por Nuestra Iglesia Porque Dios Nos Inquietara Como Iglesia A Orar En Comunidad Por Nuestros Hermanos Por Nuestro País Por Las Misiones Etcétera Esta Semana Dios Me Regaló El Salmo 107 Y Les Voy a Leer Solo Un Pedacito Varios Pedacitos Dicen Den Gracias Al Señor Porque Él Es Bueno Su Fiel Amor Perdura Para Siempre Los Ha Rescatado El Señor Entonces Hablen Con Libertad Cuenten A Otros Que Él Los Ha Rescatado De Sus Enemigos Y Hay Varios Versículos Donde Habla De Situaciones De Aflicción De Hambre De Varias Cosas Que Pasaba El Pueblo Y En Varios Versículos Lo Que El Pueblo Decía Era Señor Socorro Clamaron En Medio De Su Dificultad Y Él Los Rescató De Su Aflicción Los Llevó Directo A Lugar Seguro A Una Ciudad Donde Pudieran Vivir Luego Habla De Otras Situaciones Y Otro Versículo Dice Socorro Señor Clamaron En Medio De Su Dificultad Y Él Lo Salvó De Su Aflicción Luego Habla De Otras Y Dice Nuevamente El 19 Socorro Señor Clamaron En Medio De Su Dificultad Y Él Lo Salvó De Su Aflicción Y Varias Veces Si Expresa Situaciones En Las Cuales Podemos Encontrarnos O Se Encontraba El Pueblo Y Lo Que El Pueblo Dijo ¿Qué Fue Lo Que Dijo Socorro Señor Y Dios Nos O sea Me Ser Cuando Estemos En Dificultad Sea De Escasez Sea De Aflicción Sea De Tristeza Sea La Dificultad Que Sea Clamemos Digamos Señor Socorro Ayúdame Y Él Nos Va A Salvar De Nuestra Aflicción Como Dice Hay Algo Que Yo Quiero Compartir Con Ustedes Y Con Mis Hermanas Que Hemos Charlado Y Es Que La Oración Es Poderosa Es Una De Las Armas Más Poderosas Que Dios Nos Ha Dado Pero La Oración Nos Surte Efectos Si No Creemos Si Si Uno Le Pregunta A Alguien O Alguien De Pronto Lo Ha Abordado Y Le Dice Ay Hermana Por Favor Usted Puedo Orar Por eso Claro Que Si Y Oramos Y Nos Lo Encontramos Unos Días Después Y Le Preguntamos Y Cómo Igual No Eso No Es Cierto Eso No Es Cierto Si Nosotros Estamos Pensando Que Las Cosas Siguen Igual Estamos En Incredulidad Si Pedro Oraba Por Su Libertad La Iglesia Oraba Por La Libertad De Pedro Pedro Cuando Llegó El Ángel Él No Dijo No Tú No Eres De Verdad No Él Simplemente Hizo Lo Que El Ángel Le Dijo Salió De La Cárcel Y Dice Que Lo Sacó Hasta La Calle Si Y Cuando Lo Sacó A La Calle Le Dijo Ahora Sigue Tú Si Y Él Que Hizo A Dónde Fue A Donde Sabía Que Estaban Orando Por Él A Donde Sabía Que Estaban Orando Por Él Y Llegó Y Golpeó La Puerta Y Rode Abrió Y Cerró La Puerta No Lo Dejó Entrar Porque Ella Se Asustó Y Dijo Es Pedro ¿Qué Hago Le Abro O No Le Abro Le Puedo Abrir A Los Presos O Sea Él Esperaba Que Dijera No Gracias Señor Tú Escuchaste Nuestra Oración Si Mire La Oración Es Efectiva Si Creemos Y La Oración Que Dios Escucha No Es La Muy Larga O Tirada Uno En El Piso Sino La Que De Verdad Está Haciendo Creyendo Que Dios Lo Está Escuchando Si Nosotros En Nuestro Grupo Hoy Falta Una Persona Que Es Yesenia Yesenia Es La Mamita De Unas Niñas De La Fundación Ella Está Pasando Por Una Situación Muy Complicada Y El Señor Nos Colocó A Orar Por Libertad Y Protección Y Ella Necesita Eso Yo Quiero Que Hagamos Una Oración Por Ella Porque Para Ella Ha sido Muy Difícil Creer Que Dios Y Yo Quiero Que Nos Vinculemos Porque Dice Que Donde Hay Dos O Más Reunidos En Su Nombre Está El Señor Y Que Si Nos Ponemos De Acuerdo Dios Responde Amén Pero Le Voy a Pedir Un Favor Si Usted No Tiene Fe No Ore Uy Duro ¿Cierto? Porque A veces El Señor Tiene Que Ponernos Frente A La Situación Y Dice O Usted Lo Un Minuto Por La Vida De Yesenia Y Por Sus Niñas Es Una Situación Bastante Difícil Pero No Imposible Para El Señor Amén Padre En El Nombre De Jesús De Nazaret Te Damos Gracias Por Nuestra Hermana Yesenia Tú Sabes Por Lo Que Ella Está Pasando Ella No Vino Hoy Señor Pero Hoy Creemos Que Tú Estás Haciendo Algo En Pro De 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 Ella Y Que Ella Vea Tu Gloria Señor Hoy En El Nombre De Jesús Declaramos Que La Protección De Dios Está Sobre Ella Tu Palabra Lo Dice Si El Hijo Os Libertare Seréis Verdaderamente Libres Señor Los Hombres Pueden Decir Muchas Cosas Señor Pero Tú Estás Por Encima De Todo Padre Y En El Nombre De Jesús Hoy Renunciamos A La Incredulidad Señor Hoy Creemos Señor Que Las Puertas Son Abiertas Señor Que La Libertad Sobre Yesenia Viene Señor Y En El Nombre De Jesús También Declaro Esa Palabra Para Esta Tu Iglesia Esta Es Una Iglesia Que Te Cree Señor Y Es Una Iglesia Señor Que Se Levanta En El Nombre Precioso De Jesús A Caminar En El Propósito Tuyo Señor Gracias Porque Tú Siempre Nos Escucha Señor Y Estamos Aquí Simplemente Dándote La Gloria Por Lo Que Tú Ya Hiciste En El Nombre De Jesús Y En El Poder De Tu Santo Espíritu Señor Amén Y Amén Gracias Seguimos No Pero Como Que No Equipo Cinco Buenos Días Bueno Nosotros Éramos Ivo Duarte Nancy Y Pilar Una Muchacha Que No Veo Y Vivian Y Yo Entonces Pues Dianita Les va a Explicar La Primera Cita Bueno Nosotros Nos correspondió La oración Confundida Versus La oración Guiada Por Dios Y Tenemos Un par De citas En Las que Vemos Unos Tips Que Nos Pueden Servir Para Desconfundirnos Porque A todos Nos Ha Pasado Eso ¿No? Entonces La primera Cita Es Juan 10 Del 1 al 6 Y dice Jesús El buen Pastor De cierto De cierto Os digo Que el que No entra Al redil De las ovejas Por la puerta Sino que Sube por otra Parte Ese Es ladrón Y asaltante Pero el que Entra por la puerta Es el pastor De las ovejas A él Le abre El portero Y las ovejas Oyen su voz A sus ovejas Las llama Por nombre Y las conduce Afuera Y cuando saca Afuera Todas las suyas Va Delante De ellas Y las ovejas Le siguen Porque Conocen Su voz Pero El extraño Jamás Al extraño Jamás Seguirán Más bien Irán De él Porque No conocen La voz De los extraños Jesús Les dijo Esta figura Pero ellos No entendieron Que era Lo que les decía Bueno Dentro de nuestra Conversación Llegamos Como a un A una Conclusión Acerca de esto Y es que Necesitamos Tener una Relación Fuerte con Dios Y eso se hace A través de la oración Y pues de su palabra Porque necesitamos Conocerle Debemos Preguntarle A él Y necesitamos Saber Cuál es la voz De Dios Y esto ¿Cómo lo hacemos? Pues aprendiéndolo A conocer Porque El enemigo También nos habla Y nos confunde Y si escuchamos Un millón de voces Y no sabemos Cuál es la de Dios Pues ¿Qué vamos a seguir? Cualquier cosa Entonces Necesitamos Acercarnos Al Señor Para que Él Nos conozca También Y tener Una relación Realmente Fuerte En la que Sepamos A quién Seguir ¿Vale? Bueno La segunda cita Era Primera de Sam Es Perdón Primera de Sam El 23 Del 7 al 13 Dice así Y fue Y fue Y fue dado Aviso a Saúl Que David Había venido A Keila Entonces Dijo Saúl Dios Lo ha entregado En mi mano Pues se ha encerrado Entrando en ciudad Con puertas Y cerraduras Y convocó Saúl A todo el pueblo A la batalla Para descender A Keila Y poner sitio A David Y a sus hombres Más entendiendo David Que Saúl Ideaba El mal Contra él Dijo Y dijo David Jehová Dios de Israel Tu siervo Tiene entendido Que Saúl Trata de venir Contra Keila A destruir la ciudad Por causa mía Me entregarán Los vecinos de Keila En sus manos Descenderá Saúl Como ha oído Tu siervo Jehová de Israel Te ruego Que lo declares A tu siervo Y Jehová dijo Si Descenderá Dijo Luego David Me entregarán Los vecinos de Keila A mí Y a mis hombres En manos de Saúl Y Jehová respondió Os entregarán David entonces Se levantó Con sus hombres Que eran como Seiscientos Y salieron de Keila Y anduvieron De un lugar a otro Y vino Saúl La nueva De que David Se había escapado De Keila Y desistió de salir Bueno Entonces Lo que nosotros Hablamos Y pudimos concluir Era que A diferencia De Saúl Que en el momento Que se enteró Que David Estaba en Keila Él simplemente Creyó Y dijo Como Dios Lo entregó para mí Pero no le Pidió en realidad Pues la guía A Dios Ni cuál era El propósito De Dios En cambio Cuando David Se enteró Que Saúl Venía por él Él le preguntó A Dios Él dijo Señor Me enteré De esto Es verdad Nos van a entregar Y bueno Y bueno Y bueno Todo esto Entonces Pudimos concluir Que no solo Hay que creer En Dios Sino pedir La guía De Dios De nada Nos sirve creer Que todo lo que Nosotros pensamos O sentimos Es de Dios Si Dios A nosotros No nos lo confirma Sin pedir La dirección De Dios Entonces A nosotros ¿Sí? Nos tocaba Nos tocaba Orar por los líderes De la iglesia Por cada uno De los ministerios De la iglesia Intentamos Orar todos los días Aunque es un poquito Complicado Pues entre todos Y reunirnos Todos los días Entonces Pues Dios Nos dio Bueno Nos dio una palabra Perdón Primera de Corintios 1 Dice Os ruego 1.10 Os ruego Pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habéis Que habléis Todos una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Entonces pues En eso se centró Nuestra oración Para que Los líderes De la iglesia Siempre estén unidos Y que tengan Un mismo parecer Un mismo espíritu Y una misma mente Y que nosotros Podamos Respetar Y seguir la autoridad Que en ellos hay Pero ante todo Que Dios Avive Ese deseo En nuestro corazón De servirle De obedecerle Y de buscar su propósito Entonces Yanita va a orar Bueno Señor Estamos aquí Reunidos Para alabarte Señor Primero Para adorarte Para agradecerte Todo lo que nos Das día A día Señor Hoy queremos Poner en tus manos A los líderes De esta iglesia Señor Que hacen un trabajo Para ti Señor Primero Gracias por ello Señor Anímalos Llénalos De fuerza Y haz que sean Los servidores Que tú Necesitas Que sean Señor Te pedimos Especialmente Por Diana Sánchez En intercesión Por Camila Leyban Alabanza Por Judith En el equipo De los sugieres Señor Por el pastor Jairo Que levante Estos caballeros Por Belén En misericordia Señor Por Nubia Con sus niños Por Dianita De nuevo En las damas Señor Por la pareja Ospina Paez En el evangelismo Señor Por el ministerio De parejas Con Miguel Y Maribel Por comunicaciones Por Javier Robles Señor Haz que estos Servidores Que te aman Dios Hagan lo que deben Hacer Señor Porque te pregunten Que quieres tú Señor Guíale sus pasos Llénalos de fuerza Señor Llénalos de fuerza Señor Porque a veces Sabemos que es Difícil dirigir Señor Te lo pedimos Todo en el nombre De tu hijo Jesús Amén Bueno hermanos No alcanzamos A terminar Hoy todos Los grupos Pero Pero quiero Que tengamos Algo en cuenta Y me parece Maravilloso Como Dios Nos habla Y miren que Nos habla A todos O sea No puede decir No solo puede Predicar el pastor O el que está Aquí al frente No miren que A cada uno Dios Le ha dado Palabra Esta semana En ocho días Ya Estamos de acuerdo Con el pastor Jairo Vamos a terminar Faltan tres grupos Entonces esos tres grupos Pueden reforzar Y pueden seguir Con la tarea Yo creo que esta tarea Que nos ha puesto Dios Es para que la sigamos Haciendo Sigamos orando Por nuestros líderes Por los pastores Sigamos orando En comunidad Venga el martes A orar Si Y Procuremos Estar unidos Orando Por lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Y en esta iglesia Pastor Jairo Yo le ruego El favor Unos minuticos Tenemos unos anuncios De suma importancia Pero antes De esos anuncios Quiero hacerles Un comentario Y tocar su corazón En el siguiente sentido Yo no sé Si ustedes Recuerdan Y